Hola Perfecto Eso, ahí estamos Completamente bien Bueno, ahí ahorita ya se empieza a huir la gente Estamos allá, 10 de la noche, ¿no? ¿Estás en Madrid? ¿Estás en qué parte? 10, 10 de la noche No, en Málaga, estoy en Málaga En el sur, bien al sur Ah, estás en Málaga De España, sí Justo enfrente de África Estás ahí casi pegadito al 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 Golfo de Gibraltar Exacto, muy cerquita Muy cerquita aquí Muy cerquita De la estrecha Bueno Ahí saludos Saludamos a Javier Un amigo que está en Nueva York Un increíble amigo Que también es un tremendo gestor cultural Que hace también masterclass y eventos increíbles En la capital de Colombia Ah, qué bueno Bueno, ahí se empieza a huir la gente Bueno, cuéntanos Vamos a ir porque el tiempo en Instagram nos va cortando Cuéntanos Jorge Nacido en Argentina Sí, nací en Argentina ¿Cómo? Ayer hicieron Nací en Argentina Y ayer Y ayer hicieron 42 años que nací en Argentina Y ayer Exactamente Ayer he estado de cumpleaños completamente Sí Los cumpleaños duran más por diferencia horaria Claro Exacto Exacto Porque Están los que te saludan a las 12 Recién, recién cuando cumplís año ¿No? Que son las 12 de la noche Ya te empiezan a llegar los mensajes Y después Claro Terminó aquí Pero todavía sigue en otro país Entonces te siguen Te siguen Te siguen Qué bueno Bueno, cuéntanos con tus influencias ¿Cómo llegaste a ser músico? ¿Tienes músico de tu familia? Sí, mira Mis padres Tuvieron una Una conexión con la música Desde siempre Mi mamá, por ejemplo Desde muy pequeña Estudió piano Estudió piano También cantaba Y mi papá ya de grande Lo que Lo que él tenía Era Era director de Coros ¿No? Entonces Él tenía siempre su coro Y Y ahí Con sus movidas Que ensayo En un evento No sé Para Para Navidad Para Pascua Para esas cosas ¿No? Y Entonces Mi Mi relación con la música Fue algo súper natural De chiquito Y Sin una mentalidad De La verdad De De estudio Y de inculcar Que hay que estudiar Sino más bien Como una Una relación Un poco natural Y Yo creo que ya De grande A partir de los De los Siete años A lo mejor Ya empecé A querer A aprender Y de Sentarme Y Y de De alguna manera De Aprender ¿No? Más que copiar Y Y hacerlo Como una cosa ¿No? Porque Por ejemplo Yo tengo fotos De chiquitito Tendría No sé Tres años Y Y cantando Por ejemplo En escenario De Una iglesia Solo ahí A capela Con mi hermana Y Claro Por eso Es como que Eso lo viví Tan natural Que ni siquiera Tengo recuerdos De Haberlo hecho Pero Lo veo en fotos Nada más Tendría No sé Tres años Una Tenía 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 Muy natural La parte De la Música Clásica ¿No? Porque También Escuchando Coros También Tenía Una Formación Clásica Auditiva Sí 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 También Porque de hecho Cuando empecé A estudiar Lo que Lo que hice Fue Empezar En un Conservatorio ¿No? Ahí en mi ciudad En Bahía Blanca Yo soy de Bahía Blanca Y Entonces Claro Todo lo que Lo que empecé A estudiar Igual Lo que tiene Un poco De interesante Es que Como que Mi primer Amor Musical Fue La Guitarra Ah Caray Comenzaste Con Armonía Primero Sí Exactamente Entonces Si bien En algún Momento Hasta Llegué A pensar ¿No? De De decir Uy Ahora recién Me di cuenta Que en realidad Me gusta la Batería Y por qué No habrá Empezado Antes Pero después Me di cuenta Cuando ya Era más Adolescente Ya entendía Un poquito Más Me di cuenta Que Me había servido Un montón La verdad Haber empezado Tocando guitarra Bajo Y Porque No solamente Que Que está bueno Simplemente Saber Otro instrumento Que eso ya Por sí Está bueno Sino De De tener Un poco más De conciencia De qué es lo que Estaba pasando ¿No? Alrededor Mío Y que Hasta cosas De técnica De guitarra De esto Que se hacía Por ejemplo Cómo tocaban Los versos En contra En comparación De los coros Cómo Cómo Se usaban Un tipo De acordes Que eran Más Más livianos Contra otros Que por ahí Eran más llenos Todas esas cosas Que a lo mejor Vienen bien Para poder Interpretar También En conjunto ¿No? Porque somos Un engranaje Que se crea Perfecto En todo ese espectro Que hay sonando Y Está bueno Por ese lado Pero Yo no No lo veo Porque mucha gente Dice Que si Por ejemplo Si estudias piano O guitarra O lo que sea Vas a tocar mejor La batería Y Y no creo Que sea tan así Sino que Lo veo como Esa parte Que es como Tener un poco Más de información ¿No? Y usarla Pero no de que Por ejemplo Vas a tocar Más melódicamente La batería Como que pensar así En tercera Mayores O Claro Ya 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 también Empiezas 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 ya A tomar La batería A tocarla Más como músico Que como tal Como baterista No solamente Piensas en el golpe Sino también En armonizar Sí 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 Como En Encastrar más Tu Tienes más recursos Tienes más recursos A la hora de interpretar Sí Ya Eso 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 es importante Creo que Precisamente No es que Que Diga Hombre Si es chévere Aprender varios instrumentos Pero No es que te haga mejor Que otros Obviamente Es como el que habla Muchos más idiomas O sea Tú te puedes defender Con tu idioma Tú puedes hacer señas Si llegas a China Si llegas Pero hombre Qué chévere Es tener otros recursos Porque teniendo esos recursos Pues vas a tener más puertas Con lo cual Abrir Exactamente Otras oportunidades Sí Entonces ¿Cómo fue esa formación Ya cuando tú quisiste Digamos Oh me voy a coger En forma La batería ¿Cuáles fueron tus primeros maestros? ¿Dónde empezaste a estudiar? Empecé a estudiar Con Con O sea Lo primero que hice Fue hacer el switch Lo que hice fue como Digamos Seguir la carrera Que venía haciendo De estudio ¿No? En el consultorio Simplemente Como que me bajé Del instrumento Y cambié de instrumento Y seguía con las otras materias ¿No? De teoría De apreciación musical Y de todas esas cosas ¿No? Entonces lo que hice fue Todo ese rollo Lo que hice fue Continuar eso Y entonces claro Es como que estaba Súper avanzado Después En todo eso Pero en el instrumento No O sea Era arrancar de cero Sí sabía Porque lo que me pasó a mí Que Es que Yo el día Que me senté Claro Como venía tocando Ya otro instrumento Cuando me senté A la batería Yo ya sabía Hace Tum 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 Claro Lo que hablamos Del pensamiento musical Ya tú tienes ese aspecto Ya tú sabes Cómo va Ok Entonces mi Mi primer Encuentro con la batería Fue ya Ya sabía un poco No era como El clásico que empieza Con las ollas En la casa Y yo eso Ni mirando Los Beatles Viste No Lo mío fue Como que Simplemente Yo tenía un primo Que tocaba guitarra Entonces lo primero Que tuve Fue una guitarra Y empecé a Que me explique él Entonces Después me empecé A estudiar Ya Digamos Más 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 en serio Y claro Al tocar Y todo Porque yo después Tocaba guitarra Pero estoy hablando No sé Tendría 8 años 9 años En una iglesia Entonces Era Pero me mandaba O sea Como era tan chiquito No es que iba A los ensayos No, no Como que me mandaban ahí Yo me sentaba ahí Adelante Me enchufaba Y yo como que tocaba Lo que Lo que tenía ganas O sea De alguna manera Muy loca ¿No? Pero Como que tenía Un oído Muy abierto Que chupaba Todo lo que hacía Este Lo que hacía El otro Y después Veía que uno Tocaba la batería En un teclado Que tenía unos pads Entonces yo Aprendí que era Todo así ¿No? Entonces claro Pasaron los años A lo mejor Cuatro años Después de eso A lo mejor Tendría 12 años Por ahí O más Un poquito mejor Un poquito más grande Por ahí Me imagino Bueno Resulta eso Que me senté En el momento Que me senté A la batería Ya es lo básico Y ahí es como que Me enamoré Y dije yo A mí todo bien Con la guitarra Con lo bajo Pero esto es como que Hay una conexión ahí Visceral ¿No? Que no podía tener Con la guitarra Era como una Una cosa ahí De una vibra ¿No? Interesante Y claro Lo que hice Fue bajarme De lo que venía Estudiando ¿No? A lo mejor Si venía Teniendo No sé Dos, tres años De estudio Seguí estudiando eso Y me puse De cero Entonces de cero Sabemos lo que es Leer ¿No? Esas cosas Y claro O sea Me interesa La batería Yo no quería ser Percusionista De la orquesta Sinfónica O sea Ya No, no quería Entonces claro Después me di cuenta Al año Por ahí No sé cuánto Tiempo más Me di cuenta Que en realidad Mi profesor No tocaba la batería O sea Tocaba lo básico Como cualquier Percusionista Sabe de batería Entonces ¿Y entonces Qué tocaba? O sea Se desarrollaba En otras cosas Claro Porque él era Era percusionista Sinfónico Ok Claro Entonces Sí había Una Como que dentro Del estudio De la percusión Había un pequeño Segmento De la batería Donde veía Los patrones Básicos Esas cosas Pero Pero no No una carrera Como baterista O sea Era Digamos que Estudiar lo básico Y olvídate Ya vamos a pasar A las placas Hay que pasar Al tambor Militar Viste Vibráfono Toda esa historia Yo no creo que había sido Tampoco No creo que haya sido Ajeno A esa ola Rockera Argentina ¿No? Porque esa ola Pues Llegó a todo el mundo Tantas bandas Porque a veces Nosotros solamente Hablamos de Soda Estéreo Obviamente Pues Digamos que De los mejores Pero hay muchas Bandas De rock argentino Muchísimo Y más Y más tú Que estuviste allá Me imagino que Los bares Bandas de bares Que de pronto No trascendieron A nivel mundial Pero que a nivel local Tuvieron una historia Increíble Cuéntanos de esa historia Tuya con esa música Cuéntanos de esa historia Con esa influencia Como por aquí Eh Sí A mí Me Me gustaba Dentro de De lo que es La música Muy popular Eh Había En grupos así Como Soda ¿No? Y Y otros más Y Y claro Yo creo que Tuvimos la bendición De que De que esos grupos De los Que eran De los más Eh Masivos Eran buenos Porque Hoy Yo Escucho En YouTube Que no tuve la posibilidad De vivirlo Pero no sé Porque era muy chico ¿No? Pero un concierto De Soda Estéreo Del año 85 A lo mejor Y era algo Bien hecho O sea El baterista Tocaba bien Tenía un buen Feel Tenía ideas Los temas Estaban buenos Eh Eh Gustavo Cerati No desafinaba Nunca Eh Todos hacían su Era un guitarrista Que a lo mejor Tocando solos Él no era bueno Pero rítmicamente Tenía Una rítmica Como se dice ¿No? El guitarrista Impresionante Entonces claro Eso Es como que Lo 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 Entonces Todas esas cosas Es que Como que Estaban muy buenas A esa época Porque fueron cosas Que eran Muy Muy masivas Y Y Y Y no dejaban de tener calidad Y Y dedicación O sea No era un disco Sacaban disco Para vender Y para No Realmente Se ponían a trabajar En los discos Y las canciones Y Digamos Cada álbum Era arte Era arte Compleso Cada álbum Claro Exactamente Eh Todo 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 Entonces Yo por ejemplo Recuerdo Que En el Noventa y poco Su Asterio Sacó Un Entre comillas Unplugged Viste De MTV Y Y Yo veía Que Casi Que Charlie En casi todas las canciones Tocaba lo mismo Viste Como que Los mismos beats Y todo Pero Justamente En esa época Vino A mi A mi ciudad Que es Como un pueblo Un poco más grande Un baterista Que es muy bueno En Argentina Que es el nieto De Astor Piazola Wow Se llama Pipi Piazola Entonces Él era muy joven Y todo Pero había vuelto Recién de estudiar En Estados Unidos Y entonces Estaban haciendo Una Una Como una girita De De clínicas ¿No? Y de muestras de instrumentos Esas cosas En la época Me acuerdo Que había salido La batería Stage Custom ¿No? En esa época Que era mediados De los 90 95 94 No me acuerdo Por ahí Y justo después De la clínica Yo Le pregunté Y le digo ¿Qué opinás Por ejemplo Que Por ejemplo Charly En el Amplac Toque todo lo mismo O sea No es aburrido Y me No me acuerdo Exactamente Cuáles fueron Sus palabras Pero me dijo Sí Pero eso Hacerlo bien Es difícil O sea Hay que tener onda Y hay que Y hay que tener Como musicalidad O sea Se puede tocar Eso mismo ¿No? Bien O mal O a un nivel Altísimo Y son las mismas Figuras Las mismas notas ¿Sí? 8 notes En el hi-hat Yo pienso Yo pienso Que esa simplicidad Con comillas Bien grandes Exacto La simplicidad Es lo que Hace que uno Dijiera tan fácilmente La música De Soda Estéreo Porque yo he visto También álbumes De otros grupos Que 8 temas 10 temas Pero ya tú vas Al tercero Y tienes la cabeza Saturada O sea De tanta cosa Que hacen En cada canción Son a veces Sí Obviamente Pues a veces Y eso me ha pasado Con temas De músicos Que son bateristas Como son su álbum Como es álbum De ellos Entonces Hacen En cada álbum Como una descarga Claro Y Eso Es muy difícil ¿No? Hacer como Tener todo Un balance ¿No? De Porque La música Se dice Que es Viste El arte De combinar Los sonidos El ritmo La melodía La armonía Pero en realidad Hay muchísimo más Que eso Eso es como decir No sé Como una buena cocina En McDonald's No sé Viste Es como Para que alguien Lo entienda Que es una comida Viste Un mil Pero en realidad Hacer Arte Y hacer una canción Y hacer un disco Y ni hablar una carrera ¿No? Pero Es mucho más difícil Que eso Y es más difícil Que no tiene que ver Con tocar cosas simples No tiene que ver Con tocar cosas complejas Tiene que ver Con muchísimas Muchísimas Formas Que además de todo Tiene que tener Esa armonía Entre todo Y tiene que llegar A la gente ¿No? Entonces Aún en esa época Estábamos acostumbrados Como yo te digo Viste No sé Prender la televisión Y que esté Sting ¿No? Peter Gabriel Que esté No sé Todos esos Esos artistas Que Que Son Y fueron Increíbles Con una carrera impresionante Donde la música Es lo primero O sea No Yo no me imagino Sting Estando ahí Apurado Por la discográfica Y escribiendo Canciones ¿No? Sí, sí Porque tenemos que entregar Todo El tipo Se tomaba Los discos Como se los tomó Y como se los toma ¿No? Porque Entonces Hay una diferencia Entre eso Y lo que pasa ahora Que hoy en día La industria Está Liderada Básicamente Por gente Que es como que Como que saca hamburguesas Del ¿Viste? Del McDonald's O sea Vuelta y vuelta A la mesa Y eso antes No era así Siempre había De música Que era muy Muy comercial Y fácil ¿No? La música fácil Para ahí ¿Viste? Los chavacanos Siempre hubo Pero siempre Había espacio Y La industria De gente Que Que estaba ahí En primera plana Y haciendo Giras enormes Llenando estadios Entonces Eso es como que Hoy en día Se ha perdido Un poco ¿Viste? Ha estado Ha estado Trabajando No, sí, sí Termina Que de alguna manera Te escucho Entrecortado No, no, no No sé Que Que estamos hablando Pero Pero creo que Se ha cortado ¿No? Que de alguna manera No, me dijiste Que de alguna manera Estaban diciendo Que de alguna manera Ah, claro Creo que lo que te decía Es que Que siempre Había como un balance Entre todo Y A pesar de que Que había música Que era La Lo que venía a ser eso ¿No? Las hamburguesas Vuelta y vuelta Y a venderlo Siempre había Espacio Y siempre había Un espacio En la televisión En la radio Para música Realmente De caridad Y eso Es lo que yo digo Que ahora Se ha perdido un poco O sea Es muy difícil Muy difícil De 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 escuchar Bandas Que trabajen En En un disco Viste Como grupo Como Si hay Si hay Pero no Es tanto Como antes A lo mejor Has estado Trabajando Diferentes Tipos de género De Gospel Pop Rock Jazz Tiene esta mezcla Jazz Flamenco Obviamente Cada uno Tiene su técnica Diferente Su formato Su forma De trabajar Porque son formatos Completamente Diferentes Las bandas ¿Qué técnicas Te gusta más Trabajar? ¿Qué técnicas Te gusta más Trabajar A la hora Cuando tú Llegas A un Proyecto Digamos Pasar De gospel Allá Flamenco O sea Ya como Te empiezan A definir Tú Para ubicarte En cada uno Yo Lo primero Que hago Es tratar De 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 Mentalizarme Musicalmente Digamos De entender Qué es lo que va a necesitar La La música Que voy a hacer Como 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 baterista Como músico Qué es lo que va a requerir De mí Entonces Eso muchas veces Afecta La forma Que toques Las dinámicas Que toques Muchas veces Afecta El instrumento Que uses La afinación Y una cosa Muy importante Que A veces No se habla Mucho Y es Son dos cosas El Por un lado El lenguaje Que vayas a usar Y por otro lado Son las Son las dinámicas Que son Totalmente Diferentes O sea Y estamos hablando De lo básico No estoy diciendo De cuando uno Va a ser solos Y cómo tocar Acompañando No, estamos hablando De lo bien básico A veces Uno piensa Que el balance De la batería Lo tiene que Lo tiene que hacer O encargarse El ingeniero De sonido Y eso No, tiene que salir Ya de la fuente Como Lo que El estilo Más lo requiera Entonces Entonces Por ejemplo Hay estilos Que te van a pedir Que La caja No sé Cómo se dice ahí Tarola Sner Sí, caja Redoblante Es Redoblante Que suene De una manera Porque si No suena De esa manera No No se está Llenando Ese espacio Y la batería Tiene que Exactamente En el jazz A lo mejor Lo que va a ser eso Va a ser tu ride ¿Viste? En otra música A lo mejor Va a ser La combinación De todo En otra música Puede Ser No sé Que la batería Tiene más una carga A lo mejor De más de base ¿No? Y todo lo que son Eso te acabas de decir Acá Eso te acabas de decir Es importante No sé por qué Puede pasar Lo he escuchado Que a veces Hacen una Dispulición Y dicen Es que ese batería Le suena muy duro El bombo Exacto Por ejemplo A ese batería Le suena muy duro El bombo Después Tú te encuentras Con ese batería Y Ay Es que no me cogieron Y yo Lo que pasa Es que tú Le pegas mucho Al bombo No, no Lo que pasa Es que a mí me gusta Afinar el bombo Que suene Sí bien profundo Entonces A veces No estudiamos Ese balance Ese balance De nuestro sonido No Que él toca chévere Pero le pega Duro ese redoblante Entonces Siempre Es como que Como que uno mismo Se ve un crossover De cuadrado Sí Exactamente Es como Como una Uno tiene que tener Como Exactamente Como lo que está pasando Aquí atrás De este abanico De tonalidades De colores Que hay Eso mismo Pasa en la batería Imagínate Si solamente En el MIDI ¿Sí? De cuando uno Trabaja Programando Tiene 127 niveles De velocity Que es De tocar Esto así Al máximo ¿No? Entonces Si una Si un lenguaje Como el MIDI Tiene tantos Tantas posibilidades ¿No? Imagínate Si uno Tiene ganas O O O De alguna manera Quiere tocar Muchos estilos ¿No? O hacer una carrera Tocando muchos estilos Tienes que pensar En todo Ese abanico De colores Y todas Esas técnicas Porque no es solamente Como afines Es como toques Es como toques La técnica Que uses ¿Sí? ¿Cómo consideras Tu sonido Jorge? ¿Cómo consideras Tu sonido A la hora De cuando Te llaman Para grabar Que has grabado Con muchos También Y ahorita Hablamos De los proyectos En los que Estás hoy día Pero ¿Cómo consideras Tu sonido Contundente? Yo lo Lo puedo Encerrar En un sonido Versátil Y amigable O sea Porque Son tantas 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 Las diferentes Situaciones En las cuales He tenido Que estar Trabajando ¿Sí? Y estar Trabajando Es Es donde Realmente Porque hoy Hablamos de estudiar Y como Como uno Se puede preparar Y todo Pero la verdad La verdad De todo No es Ni la universidad Ni el conservatorio Ni nada Todo eso es El boxe ¿No? El entrenamiento Cuando Cuando Messi está Entrenando Todas Semana Eso es una cosa ¿Sí? Porque Si Si fuese así Cuando ellos Entrenan Por ejemplo Tiros libres De 20 Mete los 20 Pero en los partidos No es así ¿Entiendes? Entonces En esto Pasa exactamente Lo mismo Yo hasta que Realmente No esté Tocando Vamos por un ejemplo No esté tocando Flamenco Con Flamencos Aquí Yo en realidad No sé Si puedo tocar flamenco Aunque haya estudiado 50 años En mi casa Entonces Lo mismo pasa Con el jazz Lo mismo pasa Con tocar rock Lo mismo pasa Con Con tocar Con orquesta sinfónica Lo mismo pasa Con Todas esas Formas De cómo Uno va a relacionar Su instrumento Con el resto De todos los que están Tocando música También Cuando ya Quieres Cuando ya quieres Llevar todo tu conocimiento A lo funcional A lo que de verdad Funciona Eso Eso es la clave Eso es la clave Y No hay que confundirlo Con No Digamos No No estudiar De verdad La batería O No ser un Yo pienso Eso es Hasta más Es difícil Es 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 Difícil En hacerlo Funcionar porque cada individuo tú puedes tocar en 50 bandas de rock pero cada banda tiene sus integrantes que son cada banda es diferente y cada banda genera algo de ti diferente es una investigación por ejemplo, hablemos de una banda de la que con la ha grabado Chambao hablemos de Chambao esa experiencia con Chambao Chambao fue increíble porque mezcla lo que es ese condimento del flamenco pero sin dejar por ejemplo el work music o el pop o por momentos hasta el rock y la fusión de todo eso con el jazz con lo que denominamos fusión entonces una preguntita Jorge nosotros hemos una preguntita hablando sobre esto del flamenco cuando ya tú porque vemos que en el cajón no se trabajan cuatro cuartos creo que es un 12 que trabajan ellos normalmente el flamenco es a 12 hay diferentes palos y ellos tienen por ejemplo muchos palos que son ternarios ¿viste? pero no precisamente digamos lo ven como por ejemplo nosotros vemos el ternario ¿viste? ellos no lo ven así si yo te por ejemplo cualquiera de nosotros pensamos en un ternario ya sabemos cuál va a ser nuestro fuerte nuestro downbeat nuestra nota el predominante el humo el humo el peso el humo claro entonces en los palos flamencos eso no existe entonces no hay no, no es así entonces si todo está en el lenguaje pero los códigos ya son otros es como que yo te diga si aquí en Colombia no, porque vos me digas a mí si aquí en Colombia hablamos español pero y con el mismo a veces dar y demás cosas pero aquí esto lo hablan de una manera aquí en otra aquí en otra aquí en otra entonces es como que el 12 sí existe pero ellos digamos que tienen un lenguaje diferente con eso entonces por momentos la tierra está en un lugar y por momentos la tierra está en otro y todo eso está fundamentado en el baile ¿sí? no es que algo se le ocurre así porque así sino que eso está todos los palos están interpretados al igual y al mismo nivel digamos en el baile y en toda la expresión no solamente en el zapateo sino en todo en el cuerpo directamente entonces ahí me imagino que entonces el trabajo del baterista es más complejo porque el redoblante el golpe del redoblante donde va a ir que no cruce con el cajón el bajo por ejemplo es muy difícil por eso yo siempre que he podido tocar aquí con monstruos voy muy muy tranquilo porque si lo puedo entender desde el plano rítmico ¿sí? pero a veces ellos te van a tocar algo que directamente tu sentido no lo va a entender porque nosotros no podemos sentir esa tierra en ese lugar ¿sí? o esos cierres que hacen ¿no? entonces eso es la parte complicada complicada nos pregunta Frank Vergara cuando habla de palos ¿a qué se refiere? qué pena porque llegó mira los palos son digamos el desarrollo que ha tenido el flamenco en cada lugar ¿sí? en cada lugar entonces por ejemplo vendrían a ser como sub subestilos ¿sí? como aires como aires aires del flamenco claro entonces por ejemplo hay hay muchas cosas que están en 12 pero hay otras cosas que son binarias ¿sí? que están completamente binarios y se siente más parecido y tiene mucho mucho que ver con a lo mejor con con lo que estamos acostumbrados con 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 lo que es lo latino ¿no? las rumbas y todo eso esa es la parte que que tiene esa unión con eso que eso se puede entender un poco más y tienen un lenguaje más cercano pero no lo otro digamos que cuando ya te metes un poco en en el en el flamenco de verdad es 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 algo muy muy serio porque es como te digo yo solo solo las mismas sílabas las mismas letras pero es un idioma completamente diferente ¿no? donde uno hay mucha hay mucha historia y eso y eso no tiene hay mucha historia no sé en tocarlo bueno otra experiencia y Ricardo Arjona también tiene mucho cuéntanos también de eso ya con Ricardo Arjona con sus letras con su toda esa mística que hay detrás de él ¿no? sí bueno la verdad que mi mi paso con Arjona no fue muy largo pero sí tuve posibilidad de hacer de estar en parte de su gira y precisamente porque ya había trabajado con con su director musical y en grabaciones en en Argentina ¿no? él es de Puerto Rico pero pero habíamos grabado para proyectos de él entonces ahí es como que primero que nada te tengo que decir que que tocar la música de Arjona es muy difícil que posiblemente eso sea el lo que más llame la atención porque y te voy a explicar por qué la música de él yo no sé exactamente si en qué orden él compone ¿no? si tiene una 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 idea musical y sobre eso a lo mejor sigue algo que había escrito antes y todo yo no sé cómo cómo es porque tampoco se lo pregunté pero pero si te das cuenta que que hay una 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 forma que que sus letras ¿no? y lo que él quiere expresar es muy importante porque es la forma que él más se conecta con sus seguidores ¿no? y estamos hablando de muchos seguidores no de de alguien que hace su girita en su provincia no no estamos hablando de muchos seguidores y ya por muchas décadas entonces a lo que voy es que muchas veces hay hay estructuras que no son tan fáciles de tocar porque se adaptan musicalmente a las letras entonces a veces hay muchos compases de amalgama y que suma pero pero por ejemplo en el si hay tres versos a lo mejor en la canción a lo mejor los tres versos fueron diferentes no fueron iguales o sea que hay hubo no sé tres compases de cuatro por cuatro después hay uno de tres después hay uno de cinco y después no porque va con la letra entonces eso no es como por ejemplo no es como no es como componer primero ah bueno listo esto es un rock y vamos a componer sobre un rock no él hace la letra y ya desde allí empieza la elaboración a tejerse todo yo creo que que tiene mucho como te decía no sé exactamente cómo será el orden de él de sus composiciones pero pero sí digamos que a primera o sea no te puedes preparar un un concierto de Arjona y querer decir me lo voy a hacer cuál fue ese tema cuál fue ese tema cuál fue ese tema esto ese tema que tú dijiste wow que te tocó más de lugar no es que es que te digo la verdad siempre en la mayoría de los temas hay eh a lo mejor un cinco por cuatro en un lugar que tú 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 digamos que tu forma de 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 decodificar la música no lo sentís ¿no? siempre hay una parte que es ay pero esto como que no te lo ves venir ¿no? y a lo mejor lo escuchas en la música y como como estás entendiendo también lo que canta y todo te parece natural pero cuando lo vas a tocar no es tan natural ¿sí? entonces es que eso por ejemplo a mí que me pasa por ejemplo con la canción historia de taxi de taxi por ejemplo sí una canción que uno canta muy chévere se mete uno en la historia porque yo creo que eso es lo que hace Arjona con sus letras lo envuelve a uno en la historia pero eso para el que no es músico a la hora cuando uno se mete como músico es donde ya como que se deja hasta uno la cabeza y bueno aquí yo de este golpe como que yo pensé que era aquí pero pensé que era ahí entonces por ejemplo esa canción historia de taxi cuéntanos un poquito de cómo está construida bueno el arreglo que yo tenía que tocar que fue en el principio de la gira esta que pasó estamos hablando ya de hace tres años por ahí más o menos para el baterista es muy muy difícil porque hay un arreglo que tienes que tocar la clave ¿sí? tienes que tocar clave dos tres y tienes que tocar un patrón que también va variando que por ejemplo no sé en una parte el bombo va más como timba ¿no? no el tumbado clásico ¿sí? y después hay otra parte que sí que el tumbado va clásico y con un backbeat o sea con dos y cuatro en el tambor ¿viste? en el redo y yo digo que es posiblemente que sea el reto más difícil para para el baterista que tiene que tocar esa canción y más que en mi caso me tocó tocarlo con el arreglo o parecido el arreglo que venían tocando con Giovanni Figueroa que esa canción él la toca impresionante y además que tiene muchos como como hits de anticipaciones o citas ¿no? que parece como te digo son sencillas pero pero arreglo muy bueno o sea no y exacto de pronto tú dices bueno voy a tocar voy a escuchar si tú tomas un álbum pero cuando llegas a la vida real no cada gira tiene sus arreglos y no vas a tocar lo que escuchaste a veces es mejor a veces también escuchar para no tener una idea preestablecida en la cabeza exactamente y creo que todas las cosas ¿no? todas las cosas son son un reto eso es lo lo lindo de no subestimar nunca nada pero ni siquiera una banda de tu ciudad que a veces te llaman para tocar y capaz que no tenés ganas o que va a tocar en un bar que ni siquiera te gusta el bar tampoco o sea siempre hacer hacerlo bien lo que sea que tengas que hacer es un reto sea tocar simple sea tocar con jazz y leer a la vez con solo o tocar con un director me ha pasado tocar música de películas o de series con los directores originales de Hollywood y claro cada uno viene con su con su visión ¿no? entonces a lo mejor uno viene con un 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 siempre con respeto ¿no? y a lo mejor de no querés de no querer molestar mucho esto y tocas de una manera por ejemplo me ha pasado con con Jeff Bill hacer música por ejemplo de House of Cards ¿no? de la de la serie y y tocarlo claro con una orquesta tocar a lo mejor más chiquito ¿no? y que termine y que el tipo me diga no 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 esa parte rock ¿viste? rock 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 y quiero ahí que que el teatro se caiga ¿no? entonces claro de esas cosas uno va aprendiendo que si realmente dice fortísimo es fortísimo y cuando dice pianísimo es pianísimo o sea no lo pusieron porque no se equivocó el tipo ahí ¿viste? entonces todas las todas las cosas es es y además lo que hablamos ¿no? de 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 tocar con 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 artistas también te afecta mucho el entorno ¿no? de 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 los escenarios enormes que que no te ves eh que es todo con Inears muchas veces eh especialmente en Latinoamérica somos muy pasionales ¿no? entonces eh a mí por ejemplo con Arjona se me metían por los micrófonos de los de los overhead ¿no? se me metían los gritos de 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 ¿viste? y claro al tener tan cerrado eso es es toda una como como que estás ¿viste? en el Twilight Zone ¿viste? que realmente es 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 tan distinto a lo que uno piensa que que es tocar tan simple que no, no, no todo todo te afecta eh escuchar los demás que es es toda una cosa que que realmente hay que vivirlo ¿no? hay que tener la 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 y ahora que estás en otra cosa con también un artista que mueve mujeres a diez ni siniestra si que estás en el show is line con 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 Antonio Bandera te cuento que cuando yo me dijiste Antonio Bandera lo conocemos como actor y una que otra cosita pero ya tiene su musical cuéntanos eso él 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 ha trabajado en Broadway obviamente como actor ¿no? hace muchos años y todo y claro ahí o sea hay hay un nivel en los actores no es solamente uno se piensa que a lo mejor que alguien entró ahí porque más o me hace un papelito y llora fácil no no toda esa gente baila ¿sí? toda esa gente entiende de música y toda esa gente canta a lo mejor no son los mejores cantantes del mundo pero son gente que a lo mejor con un ensayo ¿sí? ya te puede hacer un espectáculo ¿sí? porque tiene tanto oficio tanto oficio tanto oficio y cada cosa que escucha cada cosa que habla cada cosa es como que lo absorbe porque claro al estar acostumbrado a trabajar con cosas tan grandes ¿no? y donde no hay tiempo para hacer perder a nadie son son producciones muy grandes que a lo mejor el tipo claro la otra vez decía es que ya son más de ciento y pico de películas ¿no? entonces un tipo que ha hecho tanto tanto trabajo y tantos espectáculos y musicales y todo te das cuenta que tiene un resto que uno ni siquiera se lo imagina ¿no? ¿en qué consiste todo este musical? ¿cuál es la historia del musical? cuéntanos de eso es muy 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 bueno primero fue el musical que en Broadway hizo el récord Guinness a estar tantos años sin cerrar entonces estuvo 15 años sin cerrar de corrido 15 años fue lo primero que fue tan así entonces es increíble eso se llama facturar la verdad que es muy muy interesante el musical porque justamente se trata de una audición ¿sí? se trata de una audición entonces hay una persona que está audicionando ¿viste? mucha gente para su espectáculo y y de ahí empieza todo entonces cada 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 uno viene de de ¿viste? pasar a Estados Unidos entonces cada uno viene de de su de su estado de su ciudad con sueños ¿no? y con esto y cuentan y van contando su historia ¿no? entonces imagínate que están ahí por eso se llama Accords Line porque están en una línea ¿no? y son los que en esa época ¿sí? en el teatro musical antes estaban por ejemplo las estrellas ¿no? que eran por ejemplo el el cantante ¿no? que era el el que tenía el número del canto luego estaban los bailarines y luego estaban los que le dicen Accords Line que eran los que bailaban detrás ¿no? como que aportando a todo eso entonces los extras así los extras exacto lo que le daban es ese para que no sea algo vacío habían esos bailarines y de un nivel hablemos por ejemplo lo más común que hemos visto así digamos que es lo de John Travolta y Olivia el señor brillantina que ellos eran los principales pero habían 20 parejas bailando detrás exactamente entonces eran los que le daban ¿no? como es esa cuna ¿no? para que ellos brillen ¿no? entonces Accords Line fue el primer musical donde ellos hacían todo entonces ellos tenían que cantar tenían que bailar y tenían que actuar él fue el primero en la historia entonces es muy muy interesante porque cada 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 protagonista viene con su historia y viene con su historia de vida entonces ellos con el canto y con la actuación y con el baile cuentan su historia pero lo lindo es que abarca toda la música que conocemos de toda la historia de los musicales y de la historia de Estados Unidos tiene funk tiene rock tiene big band tiene de todo ¿cuántos músicos en escena? ¿cuántos músicos en escena? 22 22 por ahí entonces fue siempre en vivo porque siempre en vivo no hay absolutamente nada pregrabado y lo que hicieron fue porque lo interesante es que vinieron a España la gente del musical original o sea una una de las protagonistas de esa época estamos hablando de 75 hasta el 90 o no sé qué la primer tirada después volvieron ella es la co-directora ¿no? y también vino más gente ¿no? como por ejemplo el el director musical que viene a ser como la no el director que dirige sino tiene otro nombre ahora no sale el nombre exacto pero como el productor el productor general el productor general pero de la música ¿no? es como que el que el que viene digamos a controlar como que controlar que es que se haga digamos de una manera fidedigna a lo que se hizo en Broadway ¿no? ok a ese nivel y lo que han hecho es que que han eh han mantenido digamos la la obra musical exacta ninguna eh ah como una franquicia sí como una franquicia sí sí como una cosa así pero lo que han hecho de distinto pero justamente porque es un proyecto donde está Antonio Banderas es que no se ha recortado nada ¿viste? no se ha recortado nada entonces hasta la última persona que que toca eh no sé un instrumento que a lo mejor tiene no tiene tanta relevancia ¿no? pero es importante que esté eso también está ¿no? todo eso permanece sí entonces eso es lo que le da un nivel entre entre el el trabajo que hay de de los actores ¿no? en el baile en el canto en la danza pero también la iluminación ¿no? la iluminación en el sonido todo eso es es inmortal y la producción que ha sido una experiencia para mí fantástica y y bueno de hecho yo la la semana de que ya explotó el tema de la de la cuarentena hasta días atrás estábamos haciendo funciones en Barcelona y todo el mundo ya volando a sus países yo en el caso a Málaga a otros acá en su ciudad y viste a otros a Londres a Estados Unidos a Argentina a México viste a pasar en su casa y la verdad que habíamos hecho ya bastante más que de 100 100 shows así que ahí eso es fue también una cosa bueno tú has trabajado con muchísimos artistas aquí tengo una lista muy larga que demoraría dos o tres horas ya quiero saber sobre ti cuéntanos qué viene con Jorge si tienes algún proyecto propio estás trabajando en él de qué se va a tratar si lo hay mira siempre yo desde muy chico comencé a a a jugar a producir ¿no? jugar como como si tú dices jugando como a productor ¿no? en los medios de los de los 90 entonces siempre siempre empecé a a hacer mis bases mis mis ideas y todo entonces tengo la verdad que a lo mejor prácticamente 20 años de hacer cosas y y y creo que en algún momento todo eso lo voy a lo voy a volcar o puede ser o en varios trabajos diferentes a lo mejor chicos no discos enteros pero como diferentes CPs con diferentes formas de conexión con la música ¿no? entonces a lo mejor hacer algo con un trío de jazz a lo mejor hacer algo más fusión a lo mejor hacer algo más de pop ¿no? que también me gusta cantar y divertirme hacer esas cosas mostrar esa versatilidad mostrar tu versatilidad sí pero más que nada como una necesidad de 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 conectarme con la música de esa manera porque si yo hiciese un disco a lo mejor de fusión y que y que meto todo ahí en el medio y meto canciones que que son con mucho backbeat y esto y otras con improvisación y y con un contrabajo con un saxo con otra afinación como que a lo mejor es es demasiado me enjunge ¿no? de 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 estilos y cosas que a lo mejor no me gusta como un trabajo en serio así como más ¿no? a grosso modo sino prefiero a lo mejor tomarlo de ejemplo como Mar Juliana ¿no? que a lo mejor tiene su proyecto más de música electrónica tiene otro que es un cuarteto de jazz y otro y así como que ¿no? como que de alguna manera te 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 comunicas con con la música que te inspiró porque a lo mejor en un momento pensaste algo de una manera y y y lo que te salió en esa manera es la forma que que vas a tener para para expresarlo ¿no? a lo mejor tiene que ver con con qué platillos vas a usar qué afinación qué batería con qué instrumentos a lo mejor puede ser no sé un sinte super crazy o a lo mejor no sé un saxo soprano entonces tenés que tocar diferente y te tenés que tener a eso a eso a eso también quería llegar tus marcas que están que están respaldando todo tu talento Evans Evans Drujet Silvian Silvals pues me imagino que viajas con tus redoblantes ¿cierto? tus platillos sí con los básicos siempre trato de tus estuches SKD paquetas ProMark paquetas ProMark bueno tienes un respaldo ¿qué hace que paquetas usas? esto por ejemplo me gusta mucho usar para para música que es más más acústica ¿sí? que no sé si se alcanza a ver pero son SD2 que son de madera de arce de maple y que es que es una madera que es muy dura ¿sí? pero es muy liviana entonces puedes tener como un un agarre muy cómodo ¿sí? porque sientes que tiene ahí y puedes controlar muy bien pero en el en el instrumento especialmente los platos no los abre tanto ¿viste? no 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 hace no hace el gouache ese que entonces puedes tocar ahí como muy con mucha libertad y teniendo tienes tienes más definido tienes más definido tienes más definido ese golpe ¿en platos? ¿qué platos? ¿estás usando alguna referencia en especial? ¿o tienes uno de cada dependiendo lo que te gusta? yo siempre siempre cuando era chico y en la época que todos éramos fanáticos así de 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 vinico de Utah y todas esas bateritas ¿no? siempre soñaba con tener los los Siljan K ¿no? la 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 serie K la serie K y entonces yo creo que eso es más más mi sonido con el que yo más más me puedo sentir cómodo y como hoy por hoy en el 2020 ya tiene eso tantas sublíneas ¿no? que hay hay que hay platos que son a lo mejor como más para tocar más pop hay otros más rockeros hay platos más toda la toda la serie la última de de lo mejor de que son más oscuros o o o o los platos ya Constantinopla que que tienen un sonido a lo mejor más 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 cuando cuando estaba me estaba avisando Instagram que nos quedan 20 segundos nos podemos volver a conectar unos minuticos y nos despedimos nos conectamos un momento y nos despedimos ahí estamos listo bien bien bueno aquí de vuelta ahí está entonces bueno también hablábamos de esta marca me decías de los platos que soñabas con los con los que hicieron aquí con los K y bueno ahora 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 que usas que estás usando para tu show cuál es tu set de uso normal o tienen varios sets como no no ahora mismo que como como ya te digo hace tantos meses que estoy con con este trabajo básicamente es un set súper estándar si de de hi-hat dos crashes un ride y un splash la verdad que es súper básico no no tengo no tengo una no tengo nada no 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 tengo nada que no vaya a usar o requerir digamos lo que lo que ya está pactado no es que un día digo bueno hoy me voy a montar todo todo platos brillantes o más chicos o más grandes o meter ahí de esos defectos con agujeros y eso no hago no hago ninguna de esas cosas pero obviamente con cada proyecto es distinto pero básicamente lo que me gusta es que la línea acá es una línea que no es ni súper oscura ni ni súper brillante entonces eso me gusta mucho porque se traslada muy bien con los micros con los micrófonos y los preamps es muy amigable ¿no? porque no son estridentes no son tan 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 y tampoco tan oscuros que no estén tan al frente ¿no? ¿cómo te va con esta parte de los híbridos? ahí pues sé que también trabajas con con focus 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 irrite en español focus light ¿te refieres a usar baterías electrónicas? electrónicas mira a mí me me encanta la verdad todo el mundillo de lo que es las baterías electrónicas me me encanta porque yo lo veo como un pianista que tiene la posibilidad de tener un teclado ¿no? y con miles de sonidos entonces es es simplemente otra obviamente que tocar un stengway viste de 88 notas y de cola se va a sentir absolutamente diferente a tocar un teclado ¿no? por más bueno que sea es casi otro instrumento entonces uno lo tiene que ver así cuando entiende que las que las baterías electrónicas no 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 están hechas para suplantar la batería es simplemente una herramienta más entonces a mí me encanta todo lo que es los samples y cosas pregrabadas modificarlas usar sonidos virtuales como sintetizados son herramientas que uno las puede usar ¿no? y están para eso no no lo veo como una competencia ni como un es más a veces me gusta tocar que sean muy diferentes a lo clásico porque la batería es muy así o sea no es lo mismo tocar un hi-hat cerrado ¿no? que tocar el redoblante y el mismo redoblante tampoco es lo mismo cuando uno lo toca que está afinado grave o lo toca cuando está súper súper agudo o un mismo ride no es lo mismo viste un ride súper finito a un ride viste súper no sé pink ride por ejemplo ¿no? entonces todas son superficies diferentes y los toms también o sea nada la batería rebota como esto que es un solo rebote claro mientras más mientras más cosas uno tenga para para tener esa poder digamos como ser versátil y entender enseguida a ver esto ah esto lo puedo tocar de esta manera y sé que va a reaccionar de esta manera entonces es interesante la batería electrónica también por ese lado inclusive me gusta más te podría decir los pads que son de goma ¿sí? que son de malla porque los de malla siento sí los de malla siento que que sí te dan muchas posibilidades a la hora de tocar en cuanto a cómo cómo te te comunicas de manera con 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 ese cerebro de la la respuesta tienes más posibilidades ¿no? sí pero en el en el touch en el rebote es mucho más más sintético y la batería no hay ningún ninguna superficie en la batería acústica que rebote de esa manera ¿no? nada rebota tanto entonces tocar mucho a lo mejor en esos tipos de malla y de esos y de esos pads así se me hace un poco demasiado pero pero por lo demás me encanta tocar en en esos platos que son de goma hablando hablando de eso hablando hablando de esto de la respuesta en el parche ¿qué de de ¿qué parches trabajas? ¿con jugados? un capa dos capas? a mí me gusta mucho por ejemplo tener en todo arenado ¿sí? pero porque estoy siempre ligado a a a a a a a con escobillas siempre hay alguna cosa que tengo que tocar con escobillas entonces eh si fuese por mí digamos eh siempre usaría eh capas simples clear no no clear pero el el que es una sola una sola capa una sola capa en cobre cobre claro eh pero los toms personalmente yo muchas veces los afino medio ¿no? entonces como son una sola capa a lo mejor no tiene tanta vida ¿no? y y a lo mejor trato de de usar eh doble capa ¿no? eh como por ejemplo los G2 que son dos capas muy finitas y tienen esa ese tono y esa respuesta con un poquito más de ataque sin ser a lo mejor el el clásico eh hidraulic ¿no? ¿te acuerdas los parches esos que adentro el el verdadero parche es el aceite ¿no? eh ok sí que eso es demasiado eh para para mi estilo de tocar no 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 encuentro muy versátil ¿no? entonces yo creo que para los Tom siempre trato de usar G2 y últimamente sí pues la verdad es muy bien es un mercado bastante limitado es un mercado bastante limitado estos hidráulicos porque pues son la verdad sordos o sea si lo decimos así son bastante sordos sí eh entonces pues ya eso ahí es para los gustos cuando más claro más que nada para cuando uno no no quiere tener mucha cola de 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 armónicos y y de overtones ¿no? que son como sobretonos de más agudos ¿no? eso es como que no tiene mucho eso eh tienen a lo mejor más más una cola de 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 entonces no 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 si si entonces exacto puede puede servir para muchas cosas pero si si te gusta tocar muchas cosas eh a lo mejor la misma semana con la misma batería te vas a estar en problema por eso y lo que sí estuve usando es 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 últimamente los los v1 que a lo mejor te te pueden llamar atención porque tienen eh el el cobre digamos el arenado es increíblemente duradero y puedes tener no sé cinco meses y el y el parche sigue estando como nuevo recuérdame la referencia que la referencia te se llama v corta uno ok perfecto la verdad son excelentes entonces hay que bueno alguno tiene alguna pregunta para Jorge no veo aquí preguntas hermano estoy muy agradecido contigo por todo este este tiempo que que pues has estado aquí con nosotros eh ha sido una charla fue muy chévere y y pues hablar de todo esto que has hecho todo saber de tu proyecto que algún día vamos a ver materializado de tu tanta experiencia que has llevado un feliz cumpleaños nuevamente esperemos que todavía tengas torta ahí en la nevera muchas gracias y bueno papá de verdad gracias gracias por el tiempo por ya sabemos que ya casi va a ser media noche por allá entonces deseo para que descanses un abrazo bueno muchísimas gracias por la invitación y espero que que sirva de algo la conversación para todos claro esperemos que en algún momento puedas pedir por acá por Colombia y todo eso así es adiós muchas gracias Andrés